Hola y bienvenidos a Random Topic, bienvenidos a The Tale of Toast Un M.O.R.P.G. que está en acceso anticipado Sabéis que no soy muy fan de traer este tipo de juegos Pero me lo pedisteis, me lo habéis recomendado a algunas personas Y he dicho por qué no, vamos a probarlo Vamos a echarle un vistazo Me he hecho diferentes personajes Cuando me dejaban ahora mismo están los servidores para crear personajes están caídos Así que por suerte tenemos uno hecho Y con el que podremos testear el juego y enseñároslo La creación del personaje no la puedo enseñar Pero como podéis ver es muy sencilla Partiremos de unos cuerpos muy estándar Partiremos de unos tipos de pelo, de unos colores, de unas facciones Pero el cuerpo será más o menos parecido para todo el mundo Se pueden crear chicos y chicas Y a partir de ahí elegiremos qué tipo de personaje vamos a hacer Pero ya os digo, dentro del juego elegiremos qué arma usamos Si subimos a magia o no Lo que importa, ya no es tanto el aspecto Que sí que son personajes cabezones y la cabeza Así que puede ser más llamativa Pero a la hora de crear el personaje se crea durante el juego Eligiendo el tipo de arma y subiéndonos la habilidad que nos beneficia esa arma El crafting y demás Obviamente es un free to play Está en inglés Y lo tenéis disponible en Steam Así que sin más vamos a entrar en el juego Y vamos a ver qué nos encontramos Es un juego hecho por dos personas Eso hay que tenerlo en cuenta Es un juego sencillo Pero que va a la raíz de las cosas que a la gente le gustan Aquí tenemos a Tale of Toast Se maneja con el clásico WSD Aunque también lo podríamos manejar con los clics ¿De acuerdo? Así que nosotros elegiremos el modo de control Sin necesidad de cambiar nada La física del personaje no está mal Es bastante correcta Funcional Recordad Un acceso anticipado El juego no está terminado Pero aún así Está bastante más pulido de lo que yo creía Funciona bien Tendremos un mapa en el que nosotros exploraremos Hablaremos con las personas Nos mandarán misiones Completaremos misiones Tenemos aquí un listado de cositas Por ejemplo tenemos aquí Vamos a ir enseñándonos La bolsa Donde tenemos en nuestro inventario Y el equipo que podemos hacer Este arma por ejemplo Nos ha caído Y esto nos ha caído La chaqueta nos venía al empezar el juego Ahora iremos a intentar craftear algo Para que así veáis un poco el sistema de crafting Que también es muy sencillo Pero muy intuitivo Y muy Digamos clásico Sería la palabra Más que sencillo clásico Pero bueno Funcional Después tenemos aquí Nuestras estadísticas Donde perseguiremos nuestros puntos A lo que nosotros creamos conveniente Según nuestro tipo de personaje Tenemos las habilidades de vitalidad Fuerza, defensa Sabiduría, destreza Y magia Tenemos también las habilidades Tres ramas de habilidades Muy clásicas también A melee A distancia Y magia Y dependen de las habilidades Que nos subamos A un tipo de personaje A otro Podemos hacer un mago De un tipo O un healer O bueno Según las habilidades Que nos pongamos Seremos una cosa O otra Igual que en melee Nos podemos hacer más defensivo Más ataque Más híbridos Podernos un poquito de cada Lo que a nosotros nos dé la gana Y los puntos Como los queramos repartir Ahí estará nuestro personaje Que eso No está nada mal Es sencillo Pero funcional Recordad Un juego hecho por jugadores del género Y han buscado Las cosas que a ellos les gustaban De los otros juegos Y las han fusionado A su estilo Y su manera Con un aspecto visual Que pese a no ser top Ni ser De última generación Digamos De los últimos juegos Es lo que ellos querían Más allá De lo que ellos puedan hacer También es lo que ellos querían Personajes cabezones Hyperdeformes Con escenarios llamativos Brillantes Muy un estilo anime Europeo Americano Interesante La opción que han escogido Como como decíamos Tenemos aquí Las misiones En este caso Tenemos aquí La de encontrar El campamento De los bandidos Esto no sé Si es otra misión Que se quedó ahí Rayada o no No, no Porque al principio Da algunos problemas El tema de las misiones Recordad Las tal skills Tenemos alquimia Tenemos la mision Tenemos carpintería Cocina Lother working Tyroning Y las recolecciones Pues botania Botánica Pesca Minear Cortar Recoger Sharing Eso es pelar Esto es recoger Arrancar Bueno En fin Cortar Es que la de sharing Más que nada Se usa para Bueno Podar Podar No sé En fin Otra tipo de recolección Porque una cosa es Arrancar Cortar Lana Y otra cosa es Arrancar la piel De un cerdo Son cosas diferentes Tenemos también Para hacer kills Tenemos emotes También Emotes Podemos hacer Un poquito De De nuestro personaje Para que llore En fin Cositas básicas Y sencillas Pero muy útiles Bien A los personajes Simplemente tendremos que hacer Doble click Para O un click Si estamos cerca Para que se abra El inventario Tenemos nuestro inventario Y aquí compramos Vendemos Hay un montón de suplis O sea objetos Para hacer Nuestro crafting Si nosotros queremos atacar Simplemente Pues podemos hacer Acercarnos Pegamos a la distancia Que nos marque Y lo matamos Sin más Este personaje es de poco nivel Este enemigo ¿Vale? Y cuando lo matamos Pues explotan Si tienen algún tipo De ítem Para Uy mira Nos marca algo Nuestra pequeña Aura Nos acompaña esto Que nos va dando Pistitas Uh Misterioso papel Vale Eso es que hemos encontrado El papel De los bandidos Que supongo que ocupará Un slot ¿No? Del inventario Eso habrá que entregarlo Que no recuerdo Quien me lo dio Porque hace tiempo Que cogí esta misión Pero en fin Bueno Ahora nos acercamos Al pueblo Y seguramente Cuando nos acerquemos Alguien Saltará y nos dirá Eh Has encontrado Lo de los bandidos Bien Aquí podemos recoger Plantas Podemos recoger Madera Podemos Esquinear A ver Por ejemplo Tenemos aquí Este Nos acercamos Y lo esquineamos O Este Quitamos ahí Vamos quitándolo Esperándolo poco a poco Poco a poco Vamos subiendo experiencia Todas las habilidades Tienen la manera De subir experiencia clásica De usar Igual a mejorar Uy ¿Requiere ese skin 8? No Este no ¿No? ¿Por qué? Pues si es el pequeñito Bueno En fin Después también podemos Coger materiales Este en este caso No podemos Porque está por encima De nuestro nivel Pero bueno Es acercarnos Y recolectar Cualquier cosa Que nos haga Que nos haga falta Para crear Lo que necesitamos Para mejorar Este caso creo que Tenemos para hacer Algunas piezas De tela Así que vamos a De tela O de cuero Así que vamos a Echar un vistacito Y nos vamos a acercar Al pueblo Y vamos a intentar Craftear alguna cosilla Ya os digo Combate Bueno No os he dicho nada Aquí tengo la habilidad Que tengo subida Que es la del rayo Que básicamente Pues señalas Un enemigo Por ejemplo Este Vale Y le das Tienes que estar Al rango necesario Para darle Que te dice Que el rango es 12 metros Pues 12 metros Sería Aquí Ahora Tengo una planta En medio Y le pegamos Y la matamos Y después Te sueltan cosas Un diente de conejo No nos hace falta Tenemos un inventario Muy marcado No hay ningún tipo De pagos Bueno Tiene el cramp shop Este Que es más Para ayudarles Ahora mismo Que no sé Ahora No sé si A ver aquí Puedes comprar Cosas visuales Por lo que veo Mira Pregaminos Tenemos Para identificar Resucitar Y tenemos Pets Que también Valen Cranvis Y Más emotes Bueno De momento Lo que tiene Ya os digo No es esencial Estaba buscando Que no hubiera Algo de inventario Entonces ya Diríamos que Si que es necesario Si te pide Más inventario Inventario Ya hemos visto Que es pequeñito Pero Bueno ¿Nadie nos dirá Lo de la misión? No Esto no Esto es el banco Aquí podríamos dejar Cosas que no usamos Por ejemplo Esto 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 Cosas que ahora mismo No vamos a usar Para nada Esto Y ¿Eso qué es? Vale Estos son Dudas Voy a dejar el pescado aquí Creo que quería hacer Un poquito de Vale Estamos en el banco Y así Tenemos un poco Para este sitio Es que no recuerdo Quién me dio La misión De los bandidos Lo juro Tengo dudas Ahora Aquí no hay nadie Igual ahí arriba Ahora he hecho un vistazo No Flying master No conocemos ningún camino Aún para ir volando De un lado a otro Así que no No podemos usarlo Ahí está Aquí está El sargento Aparece el lacito Este encima Y cuando nos acercamos No salta Saltamos el diálogo Vale Y completamos la misión Vale Y nos pide Otra misión Que ahora es Ir a A conseguir Bueno A matar bandidos Básicamente Ahora nos saldrá en el mapa En el campamento de bandidos O no Como no sé dónde está Sinceramente No sé dónde está Bueno Está en el Bridge Forest Pero bueno Vamos a ver lo de casting Que os quería enseñar Y después si queréis Bueno El combate es muy sencillo Es como os he enseñado Y le doy a un botón Y voy haciendo habilidades Igual que las curas Y tal Funcionan de manera muy clásica Pero bueno Es lo que os digo Es un juego Hecho por muy pocas personas Hecho con mucho cariño Se nota un montón Y es un juego No os diré Super hardcore Pero es un juego Que requiere horas Requiere Requiere Dedicarle mucho tiempo Y pasión ¿Vale? Porque Hay un montón de cosas Que hacer Pero tienes que saber Cómo hacerlas Tienes que tener paciencia Para conseguir los objetos Que te piden En fin Paciencia Tiempo A ver por aquí Vamos Vamos a Procesar El lagón Vale Y ya tenemos El algodón Y no sé si tenemos Algo más que procesar De aquí Ya está No sé si esto nos Vale Vale Hemos fallado Hemos fallado Un intento Hemos fallado Y no hemos conseguido hacerlo Y ahora no tenemos suficiente Material para hacer otras A esto me refería yo Con que Requiere tiempo Para hacer equipo Puede fallar muy fácilmente Cuanto Evidentemente Porque tenemos un nivel Muy bajo de creación Y Tenemos que farmear un montón Para conseguir Hacernos el equipo Yo llevo unos pantalones Que me han caído Si no No los tendría Y bueno Pues Eso que podría parecer Un rollo Porque Fallas Y no consigo los pantalones Pues eso Para mucha gente Es muy importante La dificultad Conseguir las cosas Que conseguir El premio cueste Que si tengo que farmear más Se farmea Que si tengo que Hacer más gathering Se hace Pero que las cosas Cuesten Que no se consigan fácilmente Que Que no vaya de un lado Para otro Consiguiéndolo todo Y me aburra Pues eso En este juego Lo han tenido en cuenta Y bueno Pues Han hecho un juego muy interesante Que habrá que seguir de cerca Y que seguramente Seguramente en algún momento Traigamos unas segundas impresiones Cuando el juego Este totalmente terminado Ahora mismo Quiero darle a conocer Quiero que lo probéis Quiero que lo estudiéis Que miréis Si encaja con vuestros gustos Y que lo descubráis Principalmente Para Bueno Si a alguien Le mola el juego Y tal Pues que pueda disfrutarlo En su estado actual Y Ayudar a A mejorarlo ¿No? Ya no digo Invirtiendo dinero Sino Testeando el juego Que a veces Eso es Tan lo más importante Que darle dinero A la gente que crea el juego A ver Aquí tenemos una Vamos a intentar hacerlo otra vez Vamos a quitar aquí Unas pieles Unas lanas Claro Todo 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 Gasolino Toda recolección O todo Todo Conseguir materiales Requiere su propia herramienta Que eso es un poco meh Pero bueno Ocupa demasiado sitio Tener todas las herramientas Tienes que gestionar Saber lo que vas a hacer Y en ese caso Solo coger esa herramienta Irte a farmear eso O dos o tres herramientas Básicas de lo que vayas a subir Entiendo que es para Se supone que no vas a subir Todas las cosas del juego No vas a subir Todos los Todos los craftings Pero yo que estoy muy loco Recojo todas las cosas que veo Y me molesta Tener que ocupar El inventario Con un montón de herramientas Y creo que faltan Creo que faltan Ostras mira Tiene lo de los pescados Ahora os enseño lo de la pesca también Porque ahora mismo Tengo pesca con Arpón Creo No se si hay pesca con caña Creo que si Pero pesca con arpón Mira El sharing este Ya lo tenemos a nivel 4 Voy a hacer un momento Mientras respawnean las ovejas De por aquí Que no que lo tarden Voy a hacer un momento al agua Y así os enseño lo de la pesca Aquí hay unos puntos de pesca Y como no tenemos caña Que no es quedarnos aquí Y pescar Nos tenemos que acercar al agua A veces lo hace desde la orilla Normalmente lo tienes que hacer desde el agua O no desde el arpón Pero bueno No nos mojamos Pero si ahora Ahora nadaremos Para que lo veáis Es fishing a nivel 3 Y aquí tenemos el agua Y nos acercamos a un punto Y desde el punto en el que podemos pescar Pues pescaríamos Igual que se recolecta el resto de cosas Es un juego de farmeo De farmeo Interesante Y bueno La verdad es que mola bastante Es muy clasicote Visualmente es peculiar Pero mola La verdad es que me ha resultado más interesante De lo que yo pensaba Cuando lo vi por primera vez Dije Madre mía Pero que me recomienda esta gente Y poco a poco Te dejas llevar Te dejas llevar Empiezas a farmear A recoger cosas A hacer misiones A buscar lo que te piden A ir de un lado a otro A ver donde está aquello Y al final Acabas enganchado al juego Y eso bueno Es un buen síntoma Eso es que las cosas Las están haciendo bien Evidentemente Cada uno tiene su gusto personal Y no tiene por qué Lo que me gusta a mi No tiene por qué gustar a nadie más Eso cada uno Sabrá si le gusta Pero yo os recomiendo Al menos que lo probéis Siendo free to play No os va a costar nada Y le dais un tiento Y a partir de ahí Vayáis haciendo A ver si Conseguimos más ¿Cuántas tenemos? Poquitas, ¿no? Mira, hemos conseguido Un pez distinto Vale Tenemos Esto no es, ¿no? Cotton fluff, ¿era? Creo que sí Vamos a recoger más Que después Esto se va a hacer nada A ver Sí, era cotton fluff Vale Vamos a coger más cotton fluff Esquilar Sería quizá la palabra Esquilar Ya me ha venido a la cabeza Claro Quitarle la lana a una abeja Es esquilarla Pero no sé si Esa es la traducción exacta Porque creo que no solo se usa Para esquilar Así que bueno En fin Vamos al pueblo A ver si podemos transformarlo Y con eso podemos hacer Unas botas o la chaqueta O lo que sea Nos da igual Mientras nos deja hacerlo Lo bueno es que es eso Que Tienes que conseguir cosas Tienes que encontrarla Hay loot Pero puedes Farmear muchas cosas Y eso siempre mola Que haya ese punto De De importancia En el crafting Que muchas veces En los juegos Vería por su ausencia O se centran demasiado Y le quita totalmente el loot Y yo creo que hay que buscar Un equilibrio interesante Y ya está Sin más Vamos a mirar un momento Lo de la cocina A ver Tengo unos pescados Por aquí Bueno no puedo cocinarlos Así mira Tengo estos pescados Frying Pan No tengo Frying Pan No sé lo que es eso A ver Eh Tortilla Esa es una herramienta Para hacer recetas Más complicadas Pero veo que no tengo El frying pan Un Iron Axe Nivel 4 Hay objetos verdes También aquí En la tienda A ver aquí Esto es la forja Y no Aquí nada Pues no sé Lo que me falta Para hacer el pescado Creo que es la parrilla Pero no ¿Dónde compro la parrilla? Pensaba que el Trader Supplier Este me lo iba a vender Todo Rosti Cross Nada Rosti Sao Ey Esto es esto Vale 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 Es una sartén Es una sartén Ponte bien Aquí Vale Ahora tenemos aquí Esto sí Y lo hacemos Todo suena como si estuviera forjando Pero vale Pescado Que me da Eh Eh Me curo 45 de vida Y después también tengo el Durfus este Que podemos hacerlo Que se parece que es de uno en uno Porque es inferior Este pez Vale Que me da 35 de vida Y yo Me lo puedo tomar Y me curo Como si fuera una poción Perfecto Después tenemos por aquí Para hacer Esto Hacemos 16 Todo lo hacemos Todo lo hacemos Con un Con un partillo contra un yunque Pero bueno Trailer venga a nivel 3 Esto me ayudará ¿No? Me ayudará un poco A hacer la La pieza Me imagino Vale Esto no tenemos nada más Esto tampoco tenemos nada más Pero no No lo necesitamos Para hacer las botas Para hacer la Capa La túnica Venga Vamos a ir por la túnica Me mola más la túnica La verdad Bien Como se nota Esa subida de nivel Chaval Como se nota Muy bien Muy bien A ver Bolsa Y la túnica ¿Dónde estás? Aquí Túnica verde Que me la equipo Y obviamente Pues se ve En el aspecto visual Del personaje Algo súper importante Para esta gente Vale Que le ha puesto Bastante cariño Al tema este De De que se vean Las cosas que te equipas Y que cambie de color Y que cambie todo Vale Eso está bastante guay No tendré un gorrito O algo Que sea barato de hacer Botas Ah Si Si que hay un gorro Si Si Pero todo cuesta Bastante de hacer Hay que farmear Bastante Lo he dicho antes Pero bueno Al menos hemos conseguido eso Teníamos también Creo que Tenemos estas pieles Pero estas pieles ¿Dónde son? ¿Y para qué? Que es lo que más me preocupa Vale Pues esto se hace así Después estos tipos Más tipos de materiales ¿Vale? A nivel 50 Si hay ese tipo de materiales Pongo aquí Fishing Mini No Esto Tailoring Laserworking ¿No? Esto Aquí Vale Pero es el banco ¿Qué banco es? De trabajo Pues esto es de las pociones ¿Este es? No Este es de la madera Ah ¿Qué banco es? Te lo juro Que pensaba Que era este Que es el mismo ¿No? Para hacer Pero parece ser que no Que es otro La forja Esto es para hacer Esto es para hacer las armaduras Y esto es para fundir el metal Pero No tengo No tengo otro banco Para hacer Lo otro Igual aquí no se puede hacer eso Igual es un banco En un polo Más Más lejano Después aquí tenemos Para hacer las pociones Básicamente Comprar el flash El botecito Y después recoger plantas Y hacer pociones Sin mucha más historia Pero bueno Me extraña Lo de Lo que falte Ese banco de trabajo La verdad Me extraña un poco Pero bueno Vamos a tirar un poco para allá Para que veáis Un pelín del mapa Y si nos encontramos A un enemigo Un poquito Con más nivel También Nos enfrentamos a él Hay mucho Popeo ¿Vale? Que aparecen las cosas de la nada Pero hay que ser Está hecho con Unity Y por dos personas Así que hay que ser un poco Pacientes Y saber a lo que estamos jugando Si fuera Blizzard Les pediría un poquito más Porque sus recursos Son más grandes Pero bueno El resultado al final El hecho de que el juego Me guste o no me guste No implica que sea De dos o quinientas mil personas El juego me gustará Más o menos Independientemente De quien haya detrás Pero a la hora de crear el juego Soy más paciente Cuando un equipo es pequeño Que no cuando un equipo Es muy grande Y por lo general Soy paciente con todo el mundo Así que Lo tenemos aquí para Minar Nivel 4 Si yo soy un nivel 4 Vamos a pegarle a este Ahí está ¿Veis el combate sencillo? ¿Han tirado ahí o qué? Es verdad Ahora que he visto Lo de Nivel World PvP Es PvP abierto ¿Vale? Y además Es PvP Del hardcore De que todo el mundo Que se vea Se puede pegar De leches O sea Que si te encuentras a alguien Te puedes liar a palos con él Sin ningún problema Ha caído una Una maza Una maza Parece sin identificar Claro que es que es blanca Parece Una maza sin más Sí Los escenarios Evidentemente Están Bastante vacíos De vegetación Bastante Planitos ¿Vale? Pero no sé No sé hasta qué punto Es parte de Que es un early access Es decir Que está aún Haciéndose O realmente Que quieren que sea así Que también es posible Porque esto al final Hoy en día Ya no es tanto La técnica Lo que te permita Sino El nivelar Tu elección artística ¿No? Como quieres que sea Que mucha gente puede pensar Que es pobre Y hay gente que puede pensar Que es limpio O No sé Esto ya Como va También va a gusto Siempre Pues ya no sé Qué pensar Muchas veces Si es una cosa De De que están trabajando En ello O que les gusta Que sea así Evidentemente Yo prefiero siempre Más vegetación Más complejidad En el mundo ¿No? Más Un poquito más de vida Hay otra Otra casa Sí que es verdad Que no hemos encontrado Los bandidos No sabemos por dónde andan Pero bueno Parece que esto es Una granja Hay pollos The Nude House Tenemos un Warrange Aquí Va a hacer un arco Hilo Bueno Tiene sentido Pecan Una llave No sé para qué es esto Pero guay ¿La tengo ya? A ver si la coger dos veces A ver No puedo cogerla Por alguna razón Igual está buquete Puede ser Parece que no la puedo coger Igual me tienen que preguntar Algo Antes de poder cogerla Todo podría ser Pero bueno Esta casa parece Que no nos aporta nada Ahora mismo Lo estamos dirigiendo Nos hemos dejado El lago ahí No sé si vamos bien Vamos para los Siete Robles Tampoco vamos a alargar Mucho más el gameplay Pero me interesaba Un poco que veáis El mundo Que han creado Para bien o para mal Es decir Cada uno decidirá Si le gusta Lo que han hecho O no Pero Me parece que hay Algún tipo de edificación Y le vamos a quitar Ya que estamos aquí Le vamos a quitar La lana A esta pobre oveja Que aparece Que quita la lana Le quitamos la vida Porque desaparecen Diez puntos de experiencia Más Yeah Nivel siete Igual ya no la estamos jugando Pero no Justito Justito Vamos a comer Un poco de pescado ¿Por qué no se cura? Ah vale Que estoy Que estoy en combate aún No sé que es eso Pero quiero verlo Hay una especie de cementerio ahí Igual es una arena Puede ser ¿No? Podría ser una arena Que Parece que nos hemos metido En una zona de nivel siete Con nuestro level cuatro flamante Vamos a ver ¿Qué es esto? Con otro parkour Es una arena Básicamente es una arena Imagino que las zonas En las que no hay PvP abierto Solo te puedo despegar En las arenas Pero bueno Y ponen Ponen esto Que igual La lana O sea El dino Que sale de esas ovejas Igual es interesante Y lo ponen ahí Para que la gente Se pelee por ello Y tal No sé Pero bueno Gente Tale of the Toast Tale of Toast Un MMORPG Que está en Early Access Que me habéis recomendado Lo he probado La verdad que me ha gustado bastante Tiene muy buenas ideas Y habrá que ver Cómo lo terminan Una vez lo tengan terminado Lo volveremos a valorar Y decidiremos Si forma parte De nuestro día a día O simplemente Pues pasa A nuestra librería De MMO jugados Así que nada Ya me iréis vosotros Los que lo habéis probado En profundidad ¿Qué os está pareciendo? Los que lo probéis Los que lo podéis probar ahora Me decís ¿Qué os parece? Y nada Dame vuestra opinión Y nos vemos en el siguiente vídeo Otro nuevo MMO Para la lista gente Hasta luego Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!